En el uso de la palabra al diputado López, Juan Manuel. Gracias, Presidente. En primer lugar, decir con todas las letras que esta oposición quiere que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es imprescindible, nos van a ver ayudando en lo que tengamos que ayudar, cumpliendo las leyes de la República Argentina, pero cumpliendo también con toda la normativa del fondo. Ustedes se tienen que hacer cargo de eso y tienen que generar el clima para eso y ojalá lo encuentren. Ya en febrero de 2020 demostramos que votábamos la ley para que solucionen y renegocien con los acreedores privados. Pero vamos a la ley que vamos a votar ahora, ustedes le ponen nombre a las leyes, que es una costumbre que tiene ya varios años, y esta ley se llama o se va a llamar Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Yo miré la ley, miré el texto y digo, ¿es una ley para controlar el gasto? No, no es una ley para controlar el gasto. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa. Cómo se controla el gasto o cómo podemos aportar desde este Congreso para controlarlo, no digo para ajustarlo, no digo porque se entienden las restricciones, se entiende la pandemia, es votando presupuestos con equilibrio fiscal. Y eso lo vemos bastante difícil. Pero nos preocupa mucho más el clima. Ustedes tienen un ministro, yo creo que bastante valorado por todos nosotros, que habla, desde que asumió, de calmar la economía. Y habla de una manera calma, pero no necesariamente los hechos, los actos de ustedes y del gobierno que lleva adelante Alberto Fernández, van en ese sentido. Y eso nos preocupa. Y no solamente porque herramientas tendientes a esto, como era el régimen de responsabilidad fiscal, la ley de responsabilidad fiscal que se sancionó, fue una de las primeras leyes que nos tocó votar a los que asumimos en diciembre de 2017, se suspendió. Y nosotros nos opusimos a que esas buenas prácticas se suspendan. Sino también por una situación, un contexto de declaraciones bastante grandilocuentes y erráticas y preocupantes. Por supuesto que algunos podrán darle más o menos sentido o poder a las declaraciones de la diputada Vallejo, que hablaba de la tragedia de ser un país exportador, pero cuando lo dice el Presidente de la República, y es relevante. Entonces, ayer tenemos una reunión con la mesa de enlace y hoy parece que no van a subir las retenciones, pero hasta hace unos días no me obliguen a subir las retenciones. Bueno, no es la manera de controlar, de calmar un clima de negocios, un clima de confianza muy difícil, porque la sostenibilidad de una deuda tiene que ver con los déficits, pero tiene que ver también con la confianza que generamos de nuestros acreedores públicos o privados. Es tan sencillo como eso. Y cuando vemos el día de hoy que se anuncia que para combatir un flagelo, que no se lo vamos a hacer cargo a este gobierno, pero que durante este gobierno no se pudo hacer nada, que afecta todos los días los bolsillos de los ciudadanos de una manera preocupante a niveles pocas veces vistos en los últimos 30 y pico de años, como es la inflación, que impacta día a día, la solución es sacar a los movimientos sociales a la calle a controlar la inflación. Es una política pública difícil, sin duda. Puede haber especulación, por supuesto. Ahora, que no estamos ayudando en nada, sacando los movimientos sociales a la calle para trabajar porque los productos bajen de precio, hasta ustedes lo saben. No sabemos ni por qué lo hacen. No sabemos por qué se enriedan tanto sobre sí mismos. No sabemos por qué no encuentran las soluciones. Estamos acá para ayudar en lo que podamos con la humildad que tenemos que tener porque, por supuesto, nosotros tampoco pudimos. Ahora, les pido que el clima, que era otro hace poco tiempo, el clima lo generen ustedes. Eso solo depende de ustedes. Depende del presidente, depende de los diputados, depende de los movimientos sociales que adhieren al gobierno que ustedes ejercen. y con todo respeto, con humildad y hablando en plural a todos, no podemos tomar medidas y hacer declaraciones y no hacernos cargo del nivel y la dimensión de los problemas pensando siempre en la próxima elección que es muy pronto. El presidente de la Nación va a tener que tomar decisiones difíciles y va a tener que tener un carácter y un aplomo y una palabra que hoy no tiene. La tiene que encontrar, tiene que hacerse cargo y tiene que, insisto, tenemos todos que votar leyes, que tomar medidas y que actuar, no pensando solo en la elección de agosto y de octubre de este año, sino pensando en las dificultades y en las restricciones que tenemos poniéndonos de acuerdo en cómo sale de adelante. Ojalá los acuerdos con los acreedores lleguen mucho más temprano que tarde porque es absolutamente necesario para salir con tranquilidad de la situación en la que estamos. Muchas gracias. Gracias, diputado Juan Manuel López. ¡Gracias! ¡Gracias!